¡Niñas y niños! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Nas ricas! ¡Las ricas! ¡Las ricas! ¡Las ricas! ¡Las ricas! Por aquí andamos en Uruapa nuevamente. Domingo de Ramos. Por allá se presentan... ...los grupos que participan... ...en el pianguis artesanal. Domingo de Ramos. De Uruapa, Michoacán, México. Mucha gente. ¡Niñas y niños! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Las ricas chicas! ¡Las chicas preparadas! ¡Las chicas preparadas! ¡Niñeís! 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 ¡Niñe¡! ¡Niñe! ¡No lo haces! ¡Vine bien! ¡Pisca la mía también! ¡No lo haces en Zaragoza Ar développerar! ¡Gracias! ¡También otro con todo su poder! ¡Gracias é ktoś! Gracias. 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 Estos son de anís. Mira por acá. Están los churros. Están los churros. Están los churros. En Francisco. En Uruapan. Las artesanías, miren. Hel вой. ¿Cuándo? No, durante. Será muy bien. Sí, gran dinero. Tenemos hemos pasado los caminos de ventaja, Doiga Monterrey. Cuatro jugaron los churros. Enseñenles la roca. Subtitulado por Jnkoil La Baja Baja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!